Son dos temas muy importantes que nos ha instruido el Intendente que llevemos adelante. El tema de la mano única era ya una necesidad imperiosa. Funes no es más el Funes que todos conocimos hace años. Es cierto, hoy en día tiene todas las particularidades de una ciudad en crecimiento, un tráfico muy fluido y las dificultades que acarrea el mismo, que ya obviamente es perjudicial para el propio comercio porque lamentablemente no hay una fluida circulación y también pone en peligro la salud de los peatones, ciclistas y de los propios automovilistas. Así que obviamente hemos tenido que tomar la decisión de implementar la mano única como hay en la mayoría de las ciudades que ya tienen una dimensión importante. Obviamente que ha acotado a un sector que los invitamos a la página de la municipalidad para que se interioricen y se informen, pero bueno, es el casco urbano o céntrico que todos conocemos. Bien, ¿esos días va a haber controles también por parte de tránsito como para empezar a organizar un poco? Sí, lógicamente la idea es ir educando a los conductores, a los peatones, a los ciclistas y a la población en general porque lógicamente como todo proceso nuevo necesita un plazo de implementación. Nosotros evaluaremos, pero en eso no hay ningún tipo de apuro ni imponer ningún tipo de sanción, ni multa, ninguna cuestión que sea gravosa, sino concientizar, educar para que hagamos el tráfico más fluido y una ciudad que sea mejor habitable. También dejame agregar que va a entrar en marcha el plan de convivencia urbano. Es muy importante que también el vecino se informe porque bueno, también hace a la convivencia evitar la dificultad que tenemos sobre todo en la recolección de residuos, la disposición de restos verdes, de residuos domiciliarios y hacer justamente un funes que sea más lindo de vivir, como dice el Intendente, devolverle el jardín de la provincia. Luego de esto, ¿hay alguna posibilidad con respecto al estacionamiento medido luego de la mano única? Está evaluándose, yo creo que sí, que más temprano que tarde se va a terminar implementando. Es una decisión obviamente que hay que terminar de consensuar. avanzamos con mano única y después evaluaremos de acuerdo al impacto que tenga el tema del estacionamiento medido.